...que han estado en todos los equipos de... que han estado con Zapriza y la Liga. Aquí les puse a José Luis Saningo Soto, que fue el primero, Saningo Soto allá por 1958, Walter Elizondo, Walter Elizondo era capitán del Zapriza, y Walter Elizondo por 40 mil colones que le ofreció la Liga Deportiva a la Jolenza. ¿De más? En 1969, Walter Elizondo se fue. Y se hizo la conversión una vez, más o menos eran como 10 millones de colones. Trayéndolo a lo de hoy día, ¿verdad? Sí, por mes. Fue algo, fue el fichaje de la temporada, fue el fichaje de la temporada, lo de Walter Elizondo. Cris, cambió en capitán de la selección. Sí, claro. Juan Callazo, Oscar Ramírez, Roger Flores, Rolando Fonseca, Rolando Villalobos, Luis Neco Fernández, Steven Bryce, Alejandro Alpizar, Johan Venegas, Juan Carlos Arguedas, Álvaro Saborío, Fruelán Ledesma, Celso Borges, Ronald Gómez, Michael Berlantes y Joel Campbell. Aquí pusimos los 18, creo que más significativos. Ahora, señores, a votación de todos, los cinco más dolorosos, indistintamente de que haya jugado primero con uno, después con Rolando, porque haya pasado de uno al otro. Lo que pasa es que digamos... Creo que Rolando... Rolando no me lo uno. Pero hay muchos motivos. Es que... Bueno, dale. Yo digo lo que yo pienso. Hay jugadores que le van a oler más a los liguistas cuando se fueran... Pero por eso. Que a nosotros. Pero por eso. No, no, no. El asunto es... Es una votación en conjunto. Es en conjunto. O sea, indistintamente de si usted es liguista o zapricista. Ah, ok. En conjunto. Pero que como zapricista le dolió más que se fuera a la liga o como liguista le dolió más que se fuera a Zapriza. Si ustedes me preguntan, para mí el número uno es Rolando. Por lo general siempre es de Zapriza la liga. Ajá. Sí. Por lo general. El número uno es Rolando. No. No. No, porque... Oscar se fue para Zapriza. Callazo, Ramírez y Roger Flores se fueron de la liga para Zapriza. Juan Carlos Salguera se fue de la liga para Zapriza. La bala. La bala. Alejandro Alpiza se fue de la liga para Zapriza. La bala. Froiland también. La bala también. Neko también. Neko. Ahí está. Bueno, ¿cuál? Rolando de primero. ¿Rolando primero? Rolando de primero. ¿Rolando el más doloroso de todos? Claro, sí. Rolando. Si quieres que la gente no lo perdona. No. Está marcado para la historia. Para mí también es Cien Brais fue... Esa es la segunda. ¿Sabes por qué Rolando, Cris? Ajá. Porque fue para bien y para mal. Para mal para los morados. Más que lo hizo bien. Y demasiado bien para los liguistas. Rolando Fonseca primero. Marcó mucha diferencia. No, y es que siempre se vio el que le puso ganas con las dos camisetas. Para mí Brais. Si ustedes me preguntan, a mí, o sea, porque vamos sometiendo la votación, para mí al dos es Juan Callazo. Sí, claro. Juan Callazo... ¿Y el DNI? ¿Cuál fue el motivo? Juan Callazo en el 88 se va de la liga a Zapriza. Y tanto fue la bronca que a Juan Callazo lo sentaron en la pentagonal final y no jugó un solo minuto. Porque ya se sabía que iba para Zapriza. Y lo congelaron. Lo congelaron. Y Callazo, Callazo la pasó feo, ¿verdad? Callazo la pasó bien feo. ¿Por qué razón fue que se dejaba por plata? Por la oferta, sí, por plata. Yo creo que todos se han ido por plata, ¿no? No, no sé si todos por plata. Bueno, la bala no, porque la bala venía de España. Sando, pero ¿y lo de Jovel? No. Que tal vez no supo mucho tiempo, pero le dolió demasiado a la afición morada. Por eso les digo, ¿cuál? No, pero es que Juan Callazo era el motor y el que movía la liga. Porque, oiga, el de Oscar Ramírez también fue duro. No, el de Brais estuvo bravo también. El de Brais estuvo muy bravo. Brais, porque viera cómo se vivía cuando veníamos a jugar aquí al Zapriza. Pero era un bravo lo con Brais. Brais 2. La respuesta así para Brais. Brais 2. Ok. Y también hay que recordar que también no somos tan viejos, ¿verdad? Entonces no tenemos... Digamos, de los que yo puedo sentir acá, que yo sentí que feo, digamos, para mí el de Juan Carlos Arguez fue muy bravo porque Juan Carlos en la liga era muy ídolo. Claro, era ídolo. Muy ídolo. Era ídolo. Era ídolo. Era goleador. Era goleador también, el rey Juan Carlos. Hasta luego le hizo una canción a Juan Carlos. ¿Quién? Juan Carlos Arguez. Juan Carlos Arguez. ¿No se acuerda usted? Sí, pues no siento que haya sido tan bravo. Para mí, sí, digamos, de mi época. Para mí, Brais, Rolando. Para mí, Juan Callazo. Yo pongo a Juan Callazo y pongo a Oscar Ramírez. Era el motor y que movía la liga. Más que los dos. Lo de Oscar Ramírez también fue muy bravo, ¿verdad? Oscar Ramírez se va de la liga porque se peleó con Iván Raz. Eso fue un... Con Iván Raz. Sí, claro. Yupa. A ver, puso los hermanos. Qué feo. Qué feo que se pelearon con ese viejo. Tercero, ¿quién? Callazo. Juan Callazo. Callazo. Callazo tercero. Abrazo para Juanca. Más, Johan Venegas fue bravo también, más. ¿No se acuerda? Que estaba entrenando la liga y que llega para la liga y apareció Zapriza. ¿Se acuerdan los audios de McDonald's? Cris, en mi humilde opinión... Ese estuvo bravo. Sí, en el Johan fue bravo. McDonald's madriándolo porque se había ido con Zapriza. Sí, ese estuvo bravo. Cris, en mi humilde opinión, me parece que Walter Elizondo, al haber sido capitán en la liga, capitán en Zapriza y en la selección. David. No, pero la gente habla cosas de... Es que dicen que la vio Perú también, Asando. Y el traspaso de él, la parte económica, él tiene que estar en cuarto o quinto. Pero, ¿ustedes no se acuerdan de toda la gradería cantándole al Pizar también? Alpi. Alpi se fue mal de la liga también. Más, hay un jugador que no ha sido tan valorado en el fútbol de Costa Rica que es Alpizar. Alpizar. Más, los más que jugamos con Alpizar, Máe, Máe, o sea, es inexplicable lo que él más jugaba, Máe. Bueno, nos faltan dos. Máe, era buenísimo. Fonseca, uno. Brains, dos. Tres, callazos. ¿Cuál, cuatro? Joel. Campbell. Joel. Por toda la bronca. ¿Campbell, por toda la bronca? Sí, por toda la bronca, claro. Campbell. Campbell. ¿Y el quinto? Yo, mi humilde opinión, me quedo con Walter Elizondo. ¿Saben con quién me quedo yo? Yo estoy entre Juan Carlos Arguedas u Óscar Ramírez, uno de los dos. Yo, Oscar Ramírez. Juan Carlos. Pero es que lo de Juan Carlos fue bravo. Juan Carlos venía a ser goleador con la liga. Juan Carlos venía a ser goleador con la liga. ¿Cómo le pegaba, Máe? ¿Cómo le pegaba, Máe? Y tras de eso, Juan Carlos sale diciendo años después de que él es apresista. ¿Quién era morado? ¿Quién era morado? ¿Quién era morado? ¿Quién era morado? Póngalo a él, porque él es morado. ¿Juan Carlos? De una, de una, de una. Juan Carlos Arguedas. Sí, Máe. Qué bueno, Juan Carlos. Máe, usted lo escucha hablar. Qué agrandado que es, Máe. Gracias, Máe. Me acuerdo de escucharlo hablar, Máe. Dice, ¿cómo le van a decir a Patricio que eres el rey? El rey es el rey. Yo soy el primer rey que existió acá. Cris, y la controversia, ¿cómo se marcaba Juan Carlos Arguedas y Alexander Guimaraes? Ahora me recuerdo que siempre había filazos bravos entre los dos. Yo no me recuerdo, Máe, porque yo no estuve en esa época. ¿De quién? Cuando los jabonazos de Mauricio Montero y José Haykiel eran famosos, ¿no? Ah, Máe, sí. Estallaron una. Pegan una aquí en el Zapriza, Máe. Señores, aquí están entonces los cinco fichajes dolorosos. El top five. Rolando Fonseca, uno. Steven Bryce, dos. Esperamos. Z